No te ilusiones que él es mío, ¿me escuchaste? Ay, pero como que le falta un poquito de color ¡No! Hola, hola, esta es la casa de la familia Robles Sí, ¿tú pediste servicio de...? Claro que sí, porque ya mismo vienen nuestras amigas y todo tiene que quedar perfecto Sí, pasa, por favor, es que... No, 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 es que están equivocadas, yo soy hija del señor Robles, Lupita Robles Tú eres hija de esa s*** que se secuestró con mi papá Disculpa, con esa mujer O sea, ¿tú piensas aquí que vas a entrar así? ¿Por qué hagas chato equipaje? Apesta Sí ¿Sí ves esa mangrita que está ahí? Pues tienes que bañarte, sal, bañate, porque aquí no vas a entrar así Si no puedes dormir con los perros, no pasa nada No, es que ni los perros la van a querer del olor que tiene ¿Y qué es esto? Qué asco, vas a estar llena de piojos Uy no, ¿cómo te atreves a venir así? Qué asco Pero apúrate ahora, anda, bañate Mis amigas van a llegar y te van a ver afuera Apura piojito, apura Ya ¿Y ese reloj? ¿A quién se lo robaste? No, ese me lo regaló mi papá por mis quince años ¿A ti qué te regaló nuestro papá por nuestros quince años? Un jeep del año ¿Y a ti qué te regaló? A mí me regaló un departamento en Miami ¿Y tan poquito te ha querido? Es que sabes que él da regalos dependiendo de cuánto quiera las personas Es decir, no te quiere nada Toma, lava mi plata Toma, te falta barrer Pero ya estoy cansada y he pasado limpiando todo el día Hermana, qué poca educación Se ve que está cansada ¿Quieres un poquito de agua? ¿Qué es esto? Sabe a cloro A ver, no creo ¿Qué te pasa? Aquí sí nos preocupamos por la gente muerta de hambre como tú Aparte te mojó tus zapatos favoritos, hermana No te preocupes que tendrá otra cosa que limpiar esta campesina ¡Apúrate! Hermano, llegó Andrés El hijo del alcalde Seguro es por invitarnos a su fiesta ¿Te dejo ya? ¿Sí? ¡Hola Andrés! Hola, ¿qué tal? Seguro es por invitarnos a tu cumpleaños, ¿verdad? Sí ¿Invitaste a tu amigo Los Influencers? Ay, es que yo me muero por conocerlo O sea, es que me cae súper bien Y la verdad, sí, me encantaría verlo Oye, ¿quién es ella? Ah, ella es la nueva criada ¿Y tú qué dices? ¿Me pongo tacos o no? O sea, ¿tú qué piensas? Eh, sí, oye, tu papá me mandó para que te lleve a la oficina Están personas importantes ahí ¿Quién? No, no me digas Ya, ya vuelvo Son unas insoportables, ¿verdad? Sí, pero ya tengo que aguantarlas ¿Tú desde cuándo estás trabajando aquí? No te había visto No, yo trabajo aquí, yo vivo aquí Sí, este, yo soy la hermanastra de ellas Por parte de papá Ah, vaya, eso dicen mucho porque papá Díaz es súper buena gente Pero su mamá, uff, insoportable Ah, sí Eh, yo soy Andrés, ¿cómo te llamas? Yo soy Lupita Lupita, estás cordialmente invitada a mi fiesta de cumpleaños este fin de semana, ¿ok? Uy, pero no creo que pueda ir Vamos, mira que van a venir influencers, súper reconocidos Es que voy a estar muy ocupada con la casa, entonces Vamos, anímate, para que descanses y te diviertas un rato No creo, la verdad, discúlpame Eh, ¿no tendrás una llamada que me regales? Es que el mío está descargado Claro, sí, aquí tengo Gracias Lupita, disculpa Listo, eh, mira, te voy a llamar, te voy a pasar la información de dónde es la fiesta Y te quiero ver allá, ¿ok, Lupita? Estás cordialmente invitada y no quiero ningún pero Pero Te quiero ver en mi fiesta, nos vemos Lupita No te ilusiones, que él es mío, ¿me escuchaste? Bu Uy, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Ah, es que tu papá es súper amigo mío y me dio las llaves de tu casa, por cualquier cosa Tengo las llaves de la ciudad, ¿tú crees que no voy a tenerlas de tu casa? No, mentira No, no tengo las de la ciudad Ay, no Oye, ¿qué tanto estás haciendo? Bueno, estoy limpiendo el jardín porque, bueno, se te contaron Mis hermanas me pusieron a limpiar toda la casa Y ya terminé solamente, me falta el jardín, pero yo siento que me voy a demorar No, 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 tú también tienes que divertirte, déjame, voy a hablar con tus hermanas No, 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 por favor, no lo hagas, déjalo así, no quiero más problemas ¿Qué haces? Déjame más que sea ayudarte para acabar pronto, ¿ok? Toma No, no seas tonto, no es necesario Es más, me imagino que tú ni siquiera sabes cómo se usa un rasterín Pues imaginas mal, yo pasé como cuatro años de mi vida barriendo patios, paseando perros y lavando carros Estas son manos de alguien trabajador ¿En serio? Sí, míralas, tócalas Bueno, sigamos, sigamos que hay que terminar rápido Voy a ir recogiendo las azulitas Hermana, te queda hermoso ese vestido, me encanta De ley, Andrés se va a fijar en una de las dos ¿O en las dos? ¿Tú crees? Aunque sabes que hay un problema ¿Cuál? Lupita ha estado toda la tarde en su cuarto, yo creo que a ir a la fiesta Esta Lupita sí que nos hace la vida imposible Ay, sí, yo no la soporto Pero tengo una idea ¿Cuál? ¡El vestido! Pero qué linda, ya no te ves como una campesina Te ves toda una princesa Me encanta tu vestido, ¿quién te lo diseñó? No, nadie, este era de mi mamá Ay, pero como que le falta un poquito de... ¡Color! ¡No! ¿Qué hiciste? Ahí quedó perfecto No, pero ¿qué hiciste? Hermoso, aquí te quedas, campesina No, ¿qué hiciste con mi vestido? Lupita, aquí te dejamos las llaves Por favor, ya déjenme salir Sí Bienvenido a Movistar, tu llamada será transferida a la abducción de mensajes Andrés, te mando este mensaje para desearte un feliz cumpleaños Espero que lo disfrutes y la pases muy bien Y quiero de verdad pedirte mil disculpas porque no voy a poder ir Y... Fue un gusto de verdad conocerte Adiós ¡Andrés! ¿Qué siento? ¿Estás bien? Sí, sí, pero ¿qué? ¿Y tu fiesta? Ahí los invitados No, no, la cancelé, es que recibí tu mensaje y te escuché súper mal y no podía que estar ahí ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mi hermanastra me arruinó el vestido con el que iba a tu fiesta Y me dejó encerrada y no podía salir y estaba desesperada, por eso te mandé el mensaje Pero qué bueno que estás aquí No, no, tranquila No, si tus hermanastras no quisieron que vayas a mi baile, tranquila Yo voy a traer el baile a ti ¿Cómo? ¿Le tienes miedo a las alturas? Más o menos Ven, ven acá ¿Qué? ¿Vamos a salir por aquí? Sí, ven En serio, espérate Buenas noches, chicas Hola, venimos a la fiesta de nuestro amigo Andrés Oh, pero no les avisaron, chicas ¿Qué cosa? Que la fiesta se suspendió ¿Qué? ¿Por qué? Sí, la fiesta se suspendió porque tenía asuntos más importantes que atender Pero si es su cumpleaños Oye, no podemos estar mucho tiempo aquí, mis hermanas no tardan en llegar No te preocupes, estoy seguro de que van a tardar mucho tiempo en llegar Música Gracias por ver el video.